Mi nombre es José Manuel Cadena y es un gusto saludar a toda la gente que nos sintoniza a través del canal 15.1 de la televisión abierta en el estado de Morelos. También en los servicios de paga como lo es Easy, canal 15 y 715 por si gustan vernos en HD. En Total Play estamos en el canal número 10 y obviamente a toda la gente que nos sintoniza fuera de esta frontera en www.imryt.org. Recuerden que ahí pueden consultar todos los contenidos que se producen en este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tenemos invitado a una banda local, una banda de Cuernavaca que se presentó este año en el Festival Marvin. ¿Quieren saber quién es? No se despeguen de Polifónico. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico. Una manifestación artística a través de la música. Polifónico. En Polifónico no nos gusta estereotipar a las bandas y definir un género, así que mejor invitamos a pasar al estudio a Old Wave para que diga a qué suena, porque lo único que sabemos es que suena muy bien. Bienvenidos, Old Wave. Por favor, siéntense. Están en su casa. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siéntense, por favor. Old Wave con doble B. Y de izquierda a derecha, preséntense, por favor, nombre y qué tocan en Old Wave. Yo me llamo Ulises y toco la guitarra. Hola, yo soy Emanuel y toco la batería. Soy Alex, toco el pandero. Yo me llamo Yoali o Joe y toco el bajo y a veces hago coros. Yo soy Francisco, encargado de la voz y de la guitarra. Ahora, empecemos por el principio, válgase la redundancia. ¿De dónde viene Old Wave? Hay un álbum de Ringo Starr que tiene ese nombre, pero ustedes escriben con doble B. También leí por ahí una reseña muy interesante del origen de su nombre. Platíquenme, ¿quién me da esta explicación del nombre Old Wave? Pues viene porque no por Ringo Starr. Y bueno, se escribe con dos Vs por motivos legales, por así decirlo. Si no, nos llamamos con doble B. Y empieza cuando decimos creo en la banda. Yo leí en un periódico sobre el New Wave de bandas morelenses que había en ese tiempo. Que ya no existen ninguna de las que mencionaron. Y no me gustaban, se me hacía un rock muy feo. Entonces yo solo de broma dije, sí, ellos son el New Wave. Nosotros vamos a hacer el Old Wave como un contra algo a ellos. Y así surgió Old Wave. Pero como rescatando el sonido de la vieja ola o como formulando una nueva propuesta. La verdad es que no tiene un sentido, o sea, si le puedo dar un sentido profundo. Porque una vez me pidieron que llegara como un sentido muy profundo el nombre. Yo decía que era como que una ola vieja que como que tú ves. Pero la verdad es que no existen las olas viejas. O sea, solo una ola siempre vuelve a ser nueva. Y esto es como algo que ya sucedió y lo estás volviendo a ver, supongo. Pero solo fue un nombre en contra como del New Wave, del Old Wave, supongo. Ahora, algo interesante es que todos tienen una trayectoria musical en otras bandas. Y pues siento que en este momento hicieron una mancuerna entre ustedes perfecta para definir su sonido. ¿Qué me pueden decir de sus pasados proyectos? Por ejemplo, Yoali, te recordamos ahí con Fake Femina. Platícanos un poco de esto. Exacto. Sí, parte de mi trayectoria fue estar con Fake Femina, que es una banda de puras chicas aquí de Cuernavaca también. Estuve un año con ellas y tuvimos bastantes buenas experiencias, pero al final unos desacuerdos que hicieron que yo dejara la agrupación. Y pues ya era amiga de la mayoría de ellos y al momento que me invitaron, dije que sí, porque desde antes de entrar eran a mis bandas favoritas de Cuernavaca. Y justo antes estaba con otro amigo y estábamos en un proyecto llamado Del Rayo. Y bueno, yo he ido en proyecto en proyecto, pero en Old Wave ha sido donde más me he estabilizado, mi relación más formal. Alex, te vimos por ahí con, bueno, te vemos en distintas tocadas ahí de amigo de Valsian. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Pues sí, con EUNI Rojo en Valsian colaboro tocando el bajo eléctrico, en cuestión de shows en vivo, de estar girando por ahí. Estoy con ellos, también estoy con ellos tocando el sintetizador y instrumentos de percusión como el pandero y todo eso. Y es justo eso, he pasado también por infinidad de proyectos de muchos años de punk, algo emo por ahí. O sea, de todo hemos tenido, creo que todos, pero lo más relevante últimamente ha sido ellos y también mi banda alterna más en paralela, Valsian. Y platiquen ustedes en qué momento encontraron esta empatía con los demás miembros, en qué momento se decidieron hacer Old Wave, cuáles fueron sus respectivas experiencias. Pues en un inicio, Paco, bueno, yo tocaba en otra banda que se llamaba Bonsai, Gran Bonsai, intentamos algo, no funcionó, una relación muy rápida, así como la escribe Joe. Y en esos andares encontré a Old Wave, que antes no era Old Wave, antes era We Are Old Wave, y se abreviaba Wow. Entonces, tocábamos, andábamos ahí dando el rol en el circuito Cuernavaca, y en una de esas, él estaba también en otra banda que giraba en el mismo circuito, que eran los Ain Animals. Pero si algo tuvimos en común es el objetivo de hacer música en serio, hacer música de forma formal y estratégica. Claro. Ahora, ¿cómo definirían el sonido de la banda? Porque no es por echar el guayabazo que estén aquí, pero suena muy bien. A mí me suena entre punk, también New Wave, aunque no te guste New Wave, pero tienen un sonido muy peculiar. ¿Cómo ustedes definen esto? Pues lo que nosotros comentamos es que el sonido de la banda es algo como garage o algo así, así nos gusta decirlo, porque en realidad no hay un género tal cual al que vaya destinada a la banda, ¿no? Y precisamente es la mezcla de varios lo que crea Old Wave. Ahora, platíquenme del EP que ha sonado mucho en distintos lugares en Cuernavaca, ya toda la banda, la banda me refiero al público, ¿no? Ustedes los conoce, los reconoce por este material. Pues es un EP de tres rolas, que ya están todas las plataformas, Spotify y bla, bla, bla. El que se llama Todo está bien, viene Técnica, Science y Yeah, Right, que son como tres, las tres canciones que tiene. Nuestra sencilla ahorita es Técnica. Y pues nada, solo llevamos mucho tiempo tocando, ¿no? Y habíamos hecho algunas grabaciones, pero nomás no cuajaban. Y la verdad, como que cuando ya nos establecimos como banda, ya dijimos, bueno, vamos a tener que grabar. O sea, pero ya grabar un EP formal. Y primero hicimos unas maquetas y ahí fue cuando vimos qué cambios queríamos y todo esto. Y luego se nos acercó el que produjo nuestro EP, que se llama Román Vallesa. Saludos. Si me está viendo. Y le gustamos mucho y dijo, oigan, yo los quiero grabar así en serio, chido. O sea, como una banda de verdad. Y como sí estábamos en ese mood, pues nos juntamos con él, hicimos tres rolas. Que la verdad es que ahí nos dimos cuenta que cuando ya te la estás tomando en serio, las cosas fluyen un poco más rápido. Porque, o sea, en las otras grabaciones habíamos hecho así siete tomas de guitarra y aquí todos los sacamos muy rápido. Y ya lo demás fue detalles. Y se llama Todo está bien porque teníamos una canción que se llama Todo está bien. Pero creo que es un gran nombre, como decir, ah, todo está bien. Como se llama el EP, todo está bien, todo está bien. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos con Old Wave. Si quieren saber a qué suena, no se despeguen porque vamos a desmontar todo. Y vamos a montar los instrumentos de Old Wave también para que nos platiquen sobre su invitación al Festival Marvin. Que la verdad es una gran noticia para la escena local y también nacional. Así que no se despeguen de Polifónico. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Old Wave aquí en Polifónico. Regresamos. Continuamos. Mejora la técnica. Mejora la técnica. Mejora la técnica. Mejora la técnica. ¡Woo! 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 Cuando unidos en la ciudad me pregunto qué podrá ser. Algo que viene y se va. Algo que viene y se va y no regresa como el ayer. Y su método metódico que nos lleva hasta el final. Lo sacaste y deja caer de una forma eléctrica. Mejora la técnica. 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 Chau, woo, woo, woo. Creo sonidos en aciral, solo son las viejas que ves romper, ya todo es artificial, y todos así vos hará perder, en un ángulo caótico, ya se oculta el amanecer, me pregunto que nos dará, son las cosas que quiero estar, mejora la técnica, mejora la técnica, mejora la técnica, mejora la técnica. Mejora la técnica, 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 woo, woo, woo. Gracias. Old Wave con técnica. Chicos, felicidades. Muchas gracias. Estaban escuchando la prueba de audio y cuando entraron en acción ya nos quedamos pasmados, dije, órale, ¿qué pasó? Solo le pasa, solo le pasa. ¿Técnica es la canción que tienen con video? Sí, la tenemos en YouTube y sí creo que solo está en YouTube, pero sí. Ok, para invitar a la gente, ¿dónde puede consultar este video? También si están en Spotify, en una plataforma digital. Estamos en Spotify, estamos en iTunes Music, en MySpace, tenemos redes, Twitter, Facebook, todos son Old Wave con dos Vs que forman una W. Y el video pues lo buscan como técnica, diagonal, Old Wave y listo. Felicidades por esta energía que contagian. Ahora, quiero preguntarles, ¿qué sintieron cuando les dieron la noticia que iban a tocar en el Festival Marvin, Yoali? Así, siendo 100% honestos, lloramos, un poquito. Yo, Paco es mi roomie y nos enteramos a través de un amigo que es un booker de Jalapa y me escribió y me dijo, hey, felicidades. Y yo, ¿de qué? O sea, todavía no sabíamos y ya me dijo, pues por el Marvin. Y ya le dije a Paco y la verdad fue muchísima emoción, estuvo muy chido. Ahora, ¿qué tanta presión, qué compromiso sienten en participar en un festival como este, como lo es el Marvin? Platíquenme, Alex. Pues, para empezar fue mucho compromiso de parte de nosotros, preparar un show que le guste a la gente, aprovechar la oportunidad. Y está padrísimo convivir como con tantas bandas, no sé, hay cine, hay diseño. Están, los de este año lo metieron, ¿no? Sí, también. Conferencias. 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 Bueno, entonces, para que nos repitan, las redes sociales, ¿dónde podemos encontrar a Old Wave? Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Old Wave, arroba Old Wave, y en todas las plataformas de audio, Deezer, iTunes, Spotify, y hasta ahí abrimos un MySpace, que está también bien divertido. Y pueden escuchar también el LP. Que regresa en los 90s y los 2000s. Sí, MySpace viene con todo de nuevo para las bandas. Para que los siguen, Old Wave, entonces ya nos compartieron las redes. También van a aparecer aquí abajo en su pantalla, también las redes de este instituto y de este programa para que nos sigan. Bueno, después del corte, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Platíquenme, ya trae nuevo sonido. Después del corte vamos a escuchar una canción nueva que se llama Enemigos, que es como la segunda ola de canciones que estamos haciendo, que tal vez salgan el próximo año. We'll never know. Y nada, se llama Enemigos y está chida, esperemos les guste a todos. Oigan, ¿y los discos hay manera de conseguirlos físicos o ahorita está solo la plataforma? Estamos, se va, se está maquilando, se están horneando, pero ya tenemos todo. Trabajamos con Alejandro Linares, un fotógrafo de aquí de Cuerna, que nos hizo todo como el arte y todo el disco. Y con Dolores Parral, mejor conocido como Lolo, que también nos está ayudando también en eso. De los pápalos, Dolores. De los pápalos, de los maestros pápalos, saludos a los pápalos. Y nada, estamos, ya va a salir como por mayo, ¿no? Por mayo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y no se despeguen porque ya volvemos con Old Wave. Y lo que van a escuchar es parte de su nuevo material. La verdad, vale mucho la pena, lo acabamos de ver con esta canción técnica que van a tocar. Así que no se despeguen de Polifónico. Ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio de Polifónico, donde tuvimos el honor de recibir a Old Wave. Hay que seguir la pista de esta banda. Ya nos pasaron sus redes sociales, así que por favor, sígalos. Sígalos, apréndanse también la seña de Old Wave, que es O y las Bs, ¿cómo es? A ver, enséñenme, chicos. O sea, es, ¿a qué cámara? A la que quieras. Ahí se va. A ver, W, no, Old Wave, pero como ya acaban las cosas, ahora es Old Wave. Old Wave, al micro, pero bueno, en lenguaje de señas ya te entendieron. Bueno, ahora sí, entonces platíquenme. También estábamos hablando en el bloque anterior del Festival Marvin. ¿Cómo fue esta convocatoria? ¿Cómo llegaron a él? Se emocionaron mucho, pero el proceso de selección de bandas, el jurado de la revista, platiquen más del proceso. O sea, fue, primero salió una convocatoria, ¿no? Ajá. Que decía que mandaste tus cosas a la revista Marvin. Y, perdón, disculpen, mandaste tus cosas a la revista Marvin. Y después, pues ya, X, o sea, como que si querías tocar, mándalas. Las mandamos. Ajá. Y justo como dijo Joe, de repente, perdón, un amigo de nosotros nos dijo así como, oigan, felicidades. Y yo le dije como, pero ¿por qué? Y dijo, ah, pues porque van a tocar el Festival Marvin y nosotros así como de... Entonces, me enseñó el flyer y yo, Ali, primero nos emocionamos mucho. Y luego lo leímos bien y decía que habíamos sido seleccionados dentro de 600 bandas, de 600 bandas, éramos, ¿cuántas eran? ¿10, 20? 20. 20 bandas y que 5 de esas 20 bandas iban a tocar en el festival, ¿no? Ok. Entonces, como que dijimos, bueno, está chido. Tan siquiera ya llegamos en segundo lugar, está chido. Si no tocamos, tan siquiera estuvimos en uno de los carteles. Y no, como a los dos días, nos marca uno de los organizadores y nos dice así como, oigan, hablo con alguien de Old Wave. Y yo le digo, sí, habla Francisco, la guitarra, bla, bla. Y nos dice, ah, pues muchas felicidades, están dentro del Festival Marvin. Este, les voy a pasar un contrato, lo tienen que firmar. Ya, cosas burocráticas y así. Y no lo podíamos creer. Entonces, yo, bueno, ya le dije a Yoali, bla, 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 bla. Y todos nos súper emocionamos. Pero no nos cae el 20 hasta que hace como, ¿qué? Dos semanas, tres. Fuimos como a un showcase del Marvin y nos entrevistaron. Y vimos el póster ya actualizado y salimos nosotros en el nombre. Entonces, ha sido todo un viaje, amigos. Hagan música, no la guerra. Oigan, y en los últimos meses ha habido mucha actividad. Están con mucha constancia. Nos garantizan que así van a quedar. Se llevan muy bien entre ustedes. ¿Qué pasa con otras bandas que se desintegran ahorita? ¿Qué nos garantiza que Old Wave va a seguir en la escena, Yoali? Nos llevamos bastante bien entre nosotros. Creo que por fin conformamos al equipo de trabajo que sí nos funciona y estamos los más comprometidos. Si no, la verdad siento que no hubiéramos llegado como a un festival internacional, de no ser que todos están bien comprometidos y a la larga. Y no sé ver ningún integrante, espero. Desde aquí lo estoy viendo. Perfecto. Oigan, ¿y qué es lo que van a tocar a continuación? Entonces, es parte de su nuevo material. Lleva por nombre. La próxima canción se llama Enemigos. Y pues nada, es de la nueva ola de canciones que estamos haciendo. Y hay más, pero todavía no están pulidonas. Pero esta es la más nueva que tenemos. Se llama Enemigos. ¿Quién escribió Enemigos? Yo, un servidor y amigo. OK, perfecto. ¿A quién más dedicada? ¿A quién más dedicada dice Alex? No se puede decir a quién más dedicada, pero obviamente el título lo dice bastante. Entonces, a mis enemigos supongo, nuestros enemigos, no lo sabemos. Pues a ser amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Polifónico. Gracias a la gente que nos sintonizó, los vamos a dejar con Enemigos de Oweb. Recuerden seguirlos en sus redes sociales. Ya nos dijeron dónde están. Van a aparecer otra vez aquí abajo en su pantalla. Así que los dejamos. Oweb está en la casa. Felicidades a esta propuesta, a este proyecto tan importante en la escena actual del rock en Morelos. Aplausos para Oweb, por favor. Gracias, Polifónico. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. La venganza me llama Y mis enemigos conocen el karma Y no sé qué pensar Sobre lo que nos dicen Que es normal Y nos tienen una trampa Hace un siglo Sí, final, final, final Y me muero lento Al saber Que no volverás Y que nadie vuelve Y que todas las películas mienten Que tu piel tan suave Tu cara Tus ojos también se irán Y tengo tantas ideas Para acabar con ellos Bombas Rayos Trenos Y dejarlos de soñar Dejar de oír sus voces Que me dicen que hago todo Todo Todo, 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 todo Todo mal Como se ve Como se siente ¿A qué te sabe ¿A qué te sabe por qué? Porque es así ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿A qué te sabe? Porque es así ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿A qué te sabe? ¿Por qué? ¿Cómo se siente? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.